Es el momento de dar la bienvenida en Capital Radio a Paco Quintana, él es el responsable de estrategia de inversión en el Grupo ING. ¿Cómo está, señor Quintana? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hemos estado intentando leer todos y releer todos lo que pasó en la Reserva Federal anoche. ¿Con qué conclusión te quedarías? A mí me llamó la atención el contraste entre la duda que transmitía Powell hablando del corto plazo. Todos estábamos esperando un anuncio ya del recorte de activos y, sin embargo, se han dado un poco más de margen. Ahí está el motivo del rebote de los mercados. Estaban preparados ya para el recorte. Ha sido un preanuncio, ¿no? Un preanuncio. Entonces, un preanuncio que da un poquito más de margen a los inversores para seguir disfrutando de estas condiciones tan positivas. Y, sin embargo, el detalle con el que esbozaron el futuro. El programa terminará a mitad del año 2022 y empezará la subida de tipos de interés en el año que viene. Más o menos, también lo preanunciaron, que es algo inesperado por los mercados. Ese contraste me hizo pensar que hace una semana estaba previsto el inicio del recorte y que probablemente los eventos de los últimos días en China han hecho que adopte una posición más cauta. Vi muy forzado la ambigüedad con la que hablaban de las próximas semanas. Que por cada paso que daban abrían tres puertas alrededor, en los lados y por detrás. Siempre abiertos a poder, digamos, desandar el camino. Me sorprendió el nivel de cautela. Fue extremadamente elevado. Y, además, vi a Powell muy dubitativo en la rueda de prensa posterior, más que en otras ocasiones. Así que esto tiene una conexión china importantísima, ¿no? No, sí, pero es mi teoría. Quizás los inversores, los analistas, tendemos a justificar el pasado. Y ahora que ya, digamos, han pasado estos eventos, parece obvio que la reacción de los mercados iba a ser la que estamos viendo esta mañana. Pero hace una semana no era el caso. Y esta semana hemos pasado dos hitos muy importantes. Una burbuja que estalla de manera limitada en China y un anuncio de la Reserva Federal de empezamos el proceso de retirada. Los dos eran hitos que llevamos sospechando que podían ocurrir o que sabíamos que ocurrieron en algún momento y que habían provocado mucho nerviosismo entre los inversores. Y nos parece normal, pero no es un gran éxito, digamos, de la política monetaria que estemos aquí hoy mirando números en verde en la pantalla. Desde luego. Es un espectáculo en la historia reciente de los mercados lo que ha ocurrido con la intervención de los bancos centrales. Pero centrándonos en Evergrande y en lo que está ocurriendo en China, Financial Times se pregunta esta misma mañana por qué se está pensando tanto el presidente chino Xi Jinping rescatar esta enorme inmobiliaria china. ¿Puede ser un mal precedente? ¿Puede estar intentando hacer otra cosa? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, yo creo que realmente está intentando dar una lección. A mí me parece que no somos conscientes cuando analizamos la situación en China de la inmensa tarea a la que se enfrentan los políticos, las autoridades en China. Y hablamos de Evergrande y de las otras 15 de las 20 inmobiliarias más endeudadas del mundo están en China y no solo las inmobiliarias. El resto del sector privado está enormemente endeudado. Y se habla como si fuera un producto de una actitud arriesgada o sin cuidado ante la economía. Y no nos damos cuenta del problema al que se enfrentan las autoridades chinas que van a tener 250 millones de personas adicionales migrando del campo a la ciudad que ya lo han tenido en los últimos años. Gente que espera un progreso social al que se le acabó el grifo de la demanda externa que fue durante una o dos décadas el motor de crecimiento y que tenía que buscar una alternativa y que lo hizo a través del endeudamiento. Y sectores en particular como las infraestructuras o como la vivienda que no solo crean muchísimo empleo sino que te permiten crecer más rápido y que además en el caso de la vivienda permiten que el ahorro tan alto que genera la familia china un 40% de media cuando una familia española ahorra un 5 o 7% de sus ingresos se quede en China. Entonces el impulso a la vivienda a través de deuda era algo que respondía a muchas de las necesidades de la población china. Y ahora pues se ha empezado a preocuparse. Hace dos o tres años se ven que la dimensión no era, no esperaban, el plan no era dar empleo y crecimiento, no era que Evergrande se comprara equipos de fútbol, de alimentación infantil. Entonces ahora están empezando a hacer la limpieza. Se han puesto muy firmes hace un año y un rescate total y sin condiciones. Ahora mismo daría una señal muy negativa al resto de empresas que están mirando con el rabillo del ojo a ver cómo se disciplina esta. Entonces sin duda es dar una lección el motivo, pero no pueden pasarse con la lección. Esto estaría por lo tanto perfectamente alineado con lo que está haciendo el gobierno chino con distintos sectores, que es meterles en vereda. Ya sea el de los videojuegos, prohibiendo jugar a los menores entre semana. Ya sea, bueno, todo comenzó seguramente cuando se frustró la salida a bolsa de AnFanancial del grupo Alibaba y ha pasado con las telecos y está pasando en casi todos los sectores. Quizás responden a motivaciones diferentes. El caso de las inmobiliarias es sin duda por endeudamiento. En las tecnológicas había otras variables y en las prohibiciones como se están haciendo a los jóvenes chinos a la hora de jugar también tienen otras motivaciones, más de control social en cierta medida. Pero salir de este nivel de endeudamiento no es sencillo y va a afectar a muchísimos otros sectores. Quizás el inmobiliario sea el primero que veamos. Desde el punto de vista macro esto significa simplemente que China está renunciando de una manera muy sabia a varios puntos de crecimiento en los próximos años. Entonces quizás deberíamos empezar a contar un poco menos con esa pata en el nivel macro. Y ya estamos viendo el efecto. Por ejemplo, los precios de las materias primas están cayendo. Los materiales que se utilizan para la construcción del acero se están desplomando. Y eso es una muy mala noticia para muchos países exportadores. El enfriamiento de China tiene muchísimas consecuencias. Hablando en términos de inversión, Paco Quintana, esto tiene su trascendencia porque a principios de año muchos expertos estaban recomendando la inversión en China. Muchos flujos de dinero estaban entrando en China. Y de repente se ha comportado como uno de los mercados de mayor incertidumbre. ¿Ahora por dónde van moviéndose los flujos de dinero? ¿Estás observando? Lo estoy observando. Efectivamente, China era uno de los mercados más atractivos. Fueron los primeros en entrar y los primeros en salir. Con un paquete de estímulos muy fuerte. Y en cierta medida lo que estamos viendo ahora es producto de ese éxito. El gobierno chino no se habría atrevido a limpiar la casa si no viera que ya estaba en orden. Entonces solo cuando han sacado la cabeza fuera del agua se han permitido empezar a limpiar un poquito las ineficiencias internas del mercado. Ahora mismo el interés está de nuevo en los mercados desarrollados. Y casi sin diferencia. A principio de año también la otra gran recomendación que se hacían los analistas era la de... Es el año de la normalización. Hay que huir de los sectores y mercados que han ido bien el año pasado. Hay que huir de Estados Unidos. Hay que huir de los sectores de crecimiento, del sector tecnológico en particular. Hay que huir del dólar. Es el año de invertir en Europa, en el euro y los mercados emergentes y los sectores valor. Aproximadamente el 50% de esas predicciones han sido erróneas. El sector valor ha ido bien pero el sector tecnológico ha ido estupendamente. Europa ha ido bien pero Estados Unidos ha ido incluso un poquito mejor. Entonces eso muestra que pecamos un poquito de falta de humildad. Ahora mismo el dinero está yendo en general a los sectores, a los países desarrollados sin mucha especificidad a nivel de sector. No estoy viendo una demanda particularmente fuerte por ningún sector en particular. Y de España, Paco Quintana, en ese buen observatorio como director de estrategia de inversión en ING. ¿Cómo está la inversión? ¿Cómo se está moviendo el ahorro ahora? Pues en España seguimos un poquito pagando, seguimos un poquito todavía sufriendo las consecuencias de la crisis. El dinero está entrando con mucha fuerza todavía en los productos de ahorro tradicional. Digamos, ha ralentizado un poco comparado con los meses más duros del año 2020 pero seguimos viendo que en general siguen siendo el producto de ahorro preferido de las familias. El conservador. El conservador. Hablo principalmente de cuentas corrientes, ya ni siquiera depósitos porque, digamos, ha perdido. El depósito como producto ha desaparecido. Está entrando dinero en bolsa, está entrando con bastante estabilidad, con unos flujos bastante constantes que el año pasado fue muy volátil, hubo picos y hubo desplomes. Sin embargo, este año está siendo bastante despacio, pero no despacio, a velocidad moderada pero con buena letra. ¿Constante? Sí, pero tampoco, digamos, no se está viendo un cambio significativo de los productos tradicionales hacia la bolsa. Va bien, es verdad que seguimos muy expuestos a la bolsa doméstica, que de nuevo, desafortunadamente, ha sido una de las que peor lo ha hecho en el mundo. Aproximadamente lleva la mitad, un 10% contra un 20% de rendimiento en la bolsa mundial y todavía no nos animamos demasiado a dar el salto a mercados más diversificados. Así que un poquito por detrás de los demás. Pues Paco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING, gracias por compartir esta visión, esta mirada en Capital Radio. Buen día, buena suerte. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.